Yo tuve la oportunidad de ver este video en el momento de que se estuvo estrenando en el DC Fandom Que lo estuve retransmitiendo el fin de semana Y lamentablemente no lo pude dejar grabado por cuestiones de copyright, ustedes saben Pero, aquí vamos a estar analizando lo que es este trailer Que a mi parecer ellos intentan replicar lo que estuvimos viendo en Joker Y con un estilo más bizarro, adecuado a una época que no es actual Y entiendo que se están dirigiendo a un público que no es el que frecuentemente ellos se están dirigiendo Un público más adulto Y siento que cuando veo a Robert Pattinson en el papel de Batman Realmente no estoy viendo a Batman Creo que más bien estoy viendo a un Robin Y se lo he dicho en ocasiones anteriores cuando estuve hablando sobre esta película de Batman Realmente pienso que ellos se van a estar basando en las historias de Batman Ya cuando muere o cuando Batman está ausente Robin o Nightwing toman el papel de Batman Para que Ciudad Gótica no aumente en todos los crímenes que estaban sucediendo en todo ese momento Pero analicemos este trailer Y veamos que cosas escondidas están durante todo este trailer El inicio de este trailer como podemos ver Empieza con el sonido de una cinta adhesiva Para amordazar a un secuestrado Puede ser Porque aparentemente eso es lo que vemos Y como sabemos Ciudad Gótica Como pudimos ver en la serie de Gotham Es la ciudad del crimen En muchas ocasiones Vimos como nos la representaron en los cómics Pero la idea real de lo que es Gotham Lo podemos ver en la serie Realmente todo lo que sea que tenga que ver con DC Incluso con Marvel Es emocionante Aunque no sea de tu gusto Es emocionante Y aquí podemos ver como Esa persona que están amordazando Le escribe no más mentiras ¿De qué se trata esto? Yo pienso que obviamente Y es evidente Que los criminales de Gotham Intentan decirnos que ellos saben Que realmente Batman no está en la ciudad Y que realmente Robin Es que está bajo esta identidad Eso es lo que aparenta Y hay que ser claro Eso es lo que aparenta Pero no sabemos si realmente vaya a ser así Este es el detective El detective Gordon Creo que es una manera diferente De representar al Gordon Que estamos acostumbrados a ver Tanto en las series animadas Como en los cómics Y en las películas Y en las series de televisión Es un poco diferente Pero vemos una narración De lo que es el trailer De una voz que creo que podría Podría tratarse de Batman Como también podría tratarse de otra persona Vemos como nos dejan claro Que todo está lleno de mentiras Y que todo es un juego Y esto es una señal De que todo se trata Del villano y el acertijo Que vemos en Batman Incluso en una de las Para mí una de las mejores películas De Batman Que fue el villano El acertijo Y creo que Evidentemente Nos tratan de De dar a conocer De que el villano Va a ser el acertijo No pienso que se basen Solamente en el acertijo Como un único villano En toda la película Porque no es cosa de ellos Basarse en toda la película En un solo villano Siempre hay alguien adicional Pero vemos aquí Como vuelven y nos repiten No más mentiras Tengo que jugar un juego Solo yo y ti De que es obvio De lo que yo estoy diciendo Es que él sabe Que es Robin Porque nunca vimos A un Batman Con esta condición física Se podría decir Siempre estamos acostumbrados A una musculatura Un Batman un poco más robusto Y esto debe de ser un poco más Flaco y eso Es más de Robin Y es algo que Siempre yo lo especifican En lo que es El físico que estamos viendo De estos superhéroes principales En un momento En un momento de la ciudad Donde Donde Batman no es Un misterio Y que ya todos Conocen a Batman Y que ya en este momento Batman tiene una relación Cercana con Gordon Ya es obvio Que no vamos a ver A Batman en sus inicios También es Claro De que vamos a ver A Batman en un tiempo Ya basándose En los años 80 Se podría decir Porque Se nota la Se nota la representación De que no se van a basar En la actualidad Para escenificar esta serie Que va a ser Ya como hicieron Con el Joker Pero vemos Un Batman Como le digo Un poco diferente No vemos rastro De Alfred Cuando Batman decide Dejar la ciudad En los cómics Muchas veces Alfred No está No está con Robin Vemos Este Robert Pattinson Un tanto diferente La oscuridad Que transmite El personaje De Robert Pattinson Y que hemos visto Bastantes ocasiones En otras películas Ustedes saben De que estoy hablando Es evidente Es evidente Que es un buen personaje Para escenificar A Batman Pero siento que Su condición física No lo favorece mucho También podemos ver También podemos ver Que todos los mensajes Son para Batman Y aparentemente Es Gordon Quien pregunta Que por qué Te escribe Uno de los villanos Pienso que también Podría ser El Joker Por estos personajes Por estos personajes Pintados Con la cara De blanco No creo Que tenga Una conexión Con la película Del Joker Que vimos El año pasado Nos dejan claro De que está Mintiendo Por favor No mientas Quieren saber La verdad Realmente Y esto Solo Significa Una sola cosa Y Está más que claro No creo Que ellos Vayan a hacer Esta equivocación Con lo que es El personaje Nunca tuvimos Una película De Robin Realmente Aunque estamos Viendo a Titans Y Robin Realmente es El personaje Principal Pero nunca Tuvimos Una película Donde Robin Fuera el personaje Principal Pero Ustedes realmente Verían una película De Robin En solitario Porque yo Si Pero tal vez Otras personas Que no son fan De los comics O de De la serie O de O de La serie animada Tal vez no la verían Pero Con este nombre Y basándose En esta historia De Robin Tomando el manto De Batman Creo que tal vez Sería un poco Más interesante Para los que no son Fans De DC Universe Es obvio Que esto se trata De Del grupo De De seguidores Del Joker Es evidente Por la La forma En que Tienen La boca Pintada Aparte De que La tienen Blanca Pero Hay algo Curioso En la forma De pelear De este personaje Que es bastante Parecido A Como peleas Robin Ustedes Están Claros Si ustedes Son fans De lo que Es DC Que Cada Personaje Tiene una forma De pelea Diferente Vean algo Muy curioso Que es Veanla otra vez Veanla otra vez Nos mencionan Que Él nos dice Que Él es La venganza Específicamente Deed Grayson Fue Es víctima O Se podría decir Su orfandad Es Causada Por el Joker Y es evidente Que este Tiene un rencor Fuerte Hacia el Joker Y a sus seguidores Por esta causa Batman no es Un personaje Vengativo Aunque Sus padres Hayan sido Víctimas De los crímenes De Gotham No es un personaje Tan vengativo Es un poco Más Justiciero Y Esto es una De las cosas Que hacen Desequilibrar En un momento A Dick Grayson Vemos Escenas Que realmente Son muy emocionantes Pero Para serles sinceros Si se trata Realmente De Batman Es una película Bastante Extraña Para tratarse Realmente De De Bruce Wayne Y No sé Como decían En los cómics Versión Latinoamérica Bruno Díaz Esto finaliza Con el logo De De Batman Como le dijeron En el fandom En el DC fandom De Batman Y Vemos El final Donde mencionan Tú también Eres parte De esto Es obvio Que se trata De Dick Grayson Incluso La forma En que tiene La cara Pintada Les voy A dejar Una imagen Por aquí Para que vean La forma En que tiene La cara Pintada Es muy Similar A Dick Grayson Y hasta aquí El video Del día De hoy Si le gustó Este video Por favor Denle like Al video No olviden Suscribirse Al canal Y si este video Llega a los 50 likes Le estaré subiendo Un video De análisis De algunos De los otros Trailer Que estuvieron saliendo En el DC fandom Este fin de semana Y hasta aquí Este video Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.